¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches, un placer saludarles. Soy Fernando del Rincón, bienvenido a Conclusiones. Vámonos de inmediato con las cinco del día. En el número cinco, Donald Trump incitando al odio. El presidente de Irán, Hassan Rouhani, acusó a los Estados Unidos de crear terrorismo. El mensaje llega después de las declaraciones del aspirante presidencial republicano Donald Trump, quien dijo que Estados Unidos debe vetar temporalmente la entrada de musulmanes ante la amenaza yihadista que existe. Para Rouhani, Trump ha incitado al odio al confundir el Islam con terrorismo. Recalcando que la religión es una religión de paz. Trump ha sido criticado por su comentario, pero él defiende lo dicho y asegura que hasta sus amigos musulmanes lo apoyan. En el número cuatro, Perú, el malo en casa. La policía peruana llevó a cabo el arresto de un ciudadano estadounidense, identificado como Joshua Brown, por ser el presunto cabecilla de una organización criminal dedicada a la explotación sexual. La policía llevó a cabo un operativo simultáneo en varias casas en Lima, rescatando a 11 niñas, entre ellas dos de cuatro y seis años de edad, respectivamente. Perú dice que las mismas autoridades estadounidenses les informaron sobre estas redes. En el número tres, ISIS, ¿Hablamos Español? Un informe presentado por el grupo SUFAN, una compañía de inteligencia y seguridad estratégica en Estados Unidos, asegura que existen combatientes latinoamericanos en las filas de ISIS. Según el reporte, unos 23 argentinos y tres brasileños se han unido al grupo terrorista. Los gobiernos de estos países no se han pronunciado sobre el reporte, pero a mediados de noviembre la presidenta Dilma Rousseff dijo que estaba consternada con el avance de ISIS en algunas regiones. Para Defensa Pública, Defensora Pública, la ciudadana Barreiro Rodríguez Susana Virginia, como el primer suplente, el ciudadano Ignacio Ramírez Romero, y segundo suplente, el ciudadano Carlos Alfredo Medina Roja, hacerlo con la señal de costumbre, mayoría revolucionaria del pueblo bolivariano aprobada. En el número 2, Venezuela, el último sacudón. La Asamblea Nacional todavía bajo control chavista aprobó hoy la designación de la jueza Susana Barreiros como nueva Defensora Pública General de la Nación. Barreiros es la jueza del caso del líder opositor venezolano Leopoldo López y en septiembre lo sentenció a casi 14 años de cárcel. Hoy el equipo legal de López dijo que no quieren creer que todo se trate de un pago por encarcelar a López. La oposición venezolana, nueva mayoría en la Asamblea a partir del 5 de enero de 2015, espera poder revertir la sentencia. Yo, Mauricio Macri, juro por Dios nuestro Señor y estos santos evangelios desempeñar con lealtad y honestidad el cargo de presidente de la Nación Argentina. Y en el número 1, Argentina, 180 grados, Mauricio Macri juramentó hoy como nuevo presidente de la República en medio de extensas delegaciones de mandatarios latinoamericanos que se dieron cita en Buenos Aires para presenciar la investidura. En su discurso, Macri pidió la unidad entre los argentinos e hizo un llamado a los gobernadores de izquierda y de derecha a trabajar juntos para lograr el avance de las provincias. Este, este es el primer tema de la noche, profundizamos en los hechos. Les pido que a partir de este momento me acompañen utilizando la etiqueta conclu Macri, hashtag conclu Macri, numeral conclu Macri, esa es la etiqueta, hashtag conclu Macri. Sus comentarios, por favor, con la etiqueta conclu Macri a mi cuenta en Twitter, es arroba soy f del rincón, arroba soy f del rincón. Esa es mi cuenta en Twitter, es la única que tengo esta certificada. Arroba soy f del rincón, conclu Macri. Resuelto y en el pasado quedó el tango innecesario entre la ya expresidenta Cristina Fernández y el ahora presidente Mauricio Macri. La ceremonia comenzó en el Congreso y continuó en la Casa de Gobierno donde finalmente recibió los atributos del mando, el bastón y la banda presidencial. En Buenos Aires, Iván Pérez Armenti nos hace una crónica de ese acto en el que brilló la participación de numerosos jefes de Estado. También brilló la ausencia de la exmandataria. Yo, Mauricio Macri, juro por Dios nuestro Señor y estos santos evangelios desempeñar con lealtad y honestidad el cargo de presidente de la nación argentina y observar y hacer observar con fidelidad la constitución de la nación argentina. Si yo lo le hiciera, que Dios y la patria me lo demanden. Así asumía en la mañana del jueves Mauricio Macri la presidencia de la Argentina luego de una inédita disputa por el traspaso de mando del que finalmente no participó la mandataria saliente Cristina Fernández, quien estuvo en el poder durante los últimos ocho años. Ante una asamblea legislativa del Congreso Nacional, compuesta por legisladores propios y algunos opositores, pero sin la bancada mayoritaria, el Frente para la Victoria, que decidió no participar para solidarizarse con la expresidente ausente, Macri dio su primer discurso como presidente con algunos lineamientos de su gobierno. La mayoría de los argentinos que votó por nuestra propuesta fue basada en tres ideas centrales. Ellas son pobreza cero, derrotar el narcotráfico y unir a los argentinos. Hablar de pobreza cero es hablar de un horizonte, de la meta que da sentido a nuestras acciones. Nuestra prioridad será lograr un país donde cada día haya más igualdad de oportunidades, en el que no haya argentinos que pasen hambre, en el que todos tengamos la libertad de elegir dónde vivir y desarrollar nuestros sueños. Luego de tomar juramento como presidente en el Congreso Nacional, Mauricio Macri se dirigió hasta aquí, hasta la Casa Rosada, para recibir la banda presidencial y el bastón de mando. Pasada la disputa con la expresidenta, Macri recibió, tal como él quería, los atributos de mando en la Casa de Gobierno. Sin embargo, fue de manos del presidente del Senado, Federico Pinedo, quien estuvo a cargo de la presidencia del país durante 12 horas, luego de que un fallo judicial estableciera que el mandato de Cristina Fernández culminaba a las 23.59 del miércoles 9 de diciembre. Cumplementado el protocolo, el nuevo presidente salió al balcón de la Casa de Gobierno para saludar a los seguidores que se agolpaban en la Plaza de Mayo, pidiéndole que hable y baile. Estoy complicado para bailar por la banda. Pero cuando me la saque empieza la música. Allí, acompañado de su mujer, Juliana Aguada, su hija menor, Antonia, y de la vicepresidenta, Gabriela Michetti, el presidente terminó sucumbiendo a todos los pedidos de la gente. Y hoy estamos acá, a punto de empezar una etapa maravillosa de nuestro país. Esto es lo que quiero, que nos podamos expresar en libertad en la República Argentina. ¡Aplausos! Que podamos pensar diferente, pero trabajar juntos. Mientras tanto, en la Plaza de Mayo, los argentinos se esperanzaban con el nuevo gobierno de Macri, que tendrá mandato hasta 2019. Espero, bueno, que el país deje de sangrar. La Argentina estaba sangrando. Así que, bueno, veo un futuro para mis hijos, para mí y para toda la Argentina. Venimos porque queremos un cambio. Los argentinos somos un país honesto, de trabajo. Terminada la ceremonia en la Casa Rosada, incluso algunos funcionarios de su gobierno se acercaron a saludar a la gente, compartiendo su esperanza. Esto no es un tema de un espacio político de una persona. Esto tiene que ser entre todos y me parece que llegó el momento de un diálogo muy abierto y muy sincero para que todos los argentinos podamos vivir mejor. Luego de su asunción, el nuevo presidente de Argentina partió hacia la Cancillería para agasajar a las delegaciones extranjeras y continuar con una abultada agenda que incluye la jura de su gabinete y culmina con una función de gala en el reconocido Teatro Colón. Para CNN, Iván Pérez Armenti, Buenos Aires. Vamos a analizar la perspectiva y el discurso inclusivo calificado así por muchos de Mauricio Macri con mi invitado de esta noche que es Rosendo Fraga, abogado y analista político en vivo desde nuestros estudios en Buenos Aires. Rosendo, un placer saludarte de nueva cuenta ahora ya después de pasar las elecciones. La última charla que tuvimos era precisamente sobre lo que podría ocurrir. Ya ocurrió y el día de hoy además de darte la bienvenida te pregunto Rosendo ¿qué subrayarías como principales puntos del discurso de Macri el día de hoy ya presidente de la Argentina? Bueno, es un discurso que refleja su personalidad. Yo diría un discurso no demasiado largo, sencillo, no cierto, directo, donde creo que más allá de como él dice combatir el narcotráfico, la pobreza cero, que yo diría que son temas generales y que serían objetivos que en toda la región los perseguirían los gobiernos o deberían perseguirlos, su idea central fue la unidad. La unidad nacional aunque se piense distinto. Y esto creo que es la gran diferencia con lo que ha sido el kirchnerismo, los dos años y medio del kirchnerismo o concretamente los ocho años de Cristina Fernández de Kirchner que terminaron el día de ayer. Donde la idea de que el conflicto generaba poder o se usaba el conflicto para generar poder es como una, digamos, se contrapone a esta idea de Macri de la unidad para acordar y resolver temas. Ahora, aquí hay un tema muy importante el de la unidad. Quiero entender que coincides con aquellos que califican este discurso como inclusivo. Pero, y esa frase es cierta, esa frase de pensar diferente pero trabajar juntos es muy contundente. Sin embargo, este último tango que se tuvo que bailar entre la expresidenta Cristina Fernández y Mauricio Macri, el presidente de la Argentina, en no entregar de la forma en que se pedía que se entregara el mando o el mandato de no hacer la transición y que ella saliera anticipadamente precisamente de la presidencia, hace también y marca también una división que quiero saber si desde tu punto de vista la estaría promocionando o incitando o promoviendo la misma expresidenta Cristina Fernández. El frente no estuvo el día de hoy ahí. Bueno, yo creo que este final de la presidente es el principio de su estrategia para liderar la oposición. Creo que toda esta tensión y conflicto que ha creado la hoy expresidente es para pasar a ser el líder de la oposición. Esto está claro, es una estrategia y ya hace cuatro meses ella dijo públicamente mejor que el que venga gobierne bien porque si no me va a obligar a volver en el 2019. La pregunta acá es si su partido, el partido peronista, la va a acompañar o no la va a acompañar en esta estrategia de confrontación. Hoy lo que sucedió fue que 14 de 42 senadores y 8 de 117 diputados diríamos que desobedecieron la orden que ella dio de no asistir a la jura de Mar. Lo que viene por delante es un conflicto entre el peronismo, un partido tradicional en la Argentina y el kinerismo que surge, no es cierto, del peronismo. Mi impresión es que Cristina no desaparece, pero le va a costar que el peronismo la siga en esta estrategia de confrontación. Voy a marcar la primera pausa si me permite Rosendo para regresar y continuar con esto porque si bien hay propuestas muy claras, pobreza cero, la lucha contra el narcotráfico, la unión en Argentina, también hay otros temas que tal vez sean difíciles de enfrentar, el tema de la asamblea, el tema de la economía argentina, ¿desde dónde parte Macri? ¿desde dónde parte y hacia dónde tendría que ir? A los argentinos les ha preocupado y afectado y molestado mucho la situación económica, claro, porque representa un grave problema para las familias, pero ¿de dónde parte Macri? ¿a dónde va? ¿tiene las herramientas necesarias en el escenario político para poder arrancar de inmediato con mejoras? ¿existe esa posibilidad? Me lo responde si te parece después de la pausa Rosendo, regreso en un momento entonces, les recuerdo que pueden dejar sus comentarios, ya lo están haciendo, les ofrezco dos plataformas, es facebook.com diagonal conclusiones cnn, facebook.com diagonal conclusiones cnn, esa es una de las plataformas. Y en tiempo real los estoy leyendo, en Twitter es la cuenta arroba soy f del rincón, arroba soy f del rincón, esa es mi cuenta en Twitter, es la única que tengo esta certificada. La etiqueta que estamos usando para este tema es conclumacri, numeral conclumacri, hashtag conclumacri. Unidad, que realmente tengamos una democracia limpia y transparente, que se termine toda esta dedocracia que sufrimos durante 12 años, nombramiento de funcionarios incompetentes y todo lo demás, queremos un cambio. Regreso con este tema, Argentina, 180 grados, Mauricio Macri llega a la presidencia con discurso de inclusión y más adelante. Hasta el 4 de enero a las 12 de la noche estaremos aquí al frente de la Asamblea Nacional cumpliendo con el deber que nos corresponde. Así es, más adelante Venezuela, el último sacudón, Asamblea Nacional acelera aprobación de medidas ante cambio de diputados. No puede haber jueces militantes de ningún partido. A quien quieran serlo le decimos claramente, no son bienvenidos si quieren pasar a ser instrumentos nuestros. La justicia está para ayudar a las personas a resolver sus conflictos con la aplicación debida de la ley y tiene que hacerlo con celeridad. Justicia tardía no es justicia. Los bienes públicos pertenecen al conjunto de los ciudadanos y es inaceptable que un funcionario se apropie de ellos en beneficio propio. Voy a ser implacable con todos aquellos que de cualquier partido o filiación política sean propios o ajenos dejen de cumplir lo que señala la ley. No habrá tolerancia con esas prácticas abusivas. No hay principio ideológico que pueda justificarlas. Los bienes de la Argentina son para todos los argentinos y no para el uso incorrecto de los funcionarios. De regreso con Rosendo Fraga abogado y analista político en vivo desde nuestros estudios allá en Buenos Aires. Rosendo, pobreza cero, la guerra contra narcotráfico, unidad en Argentina pero economía. Economía Rosendo, la economía toca los bolsillos de los argentinos en cualquier país es la principal preocupación y los últimos movimientos de la misma presidenta Cristina Fernández no ayudaron en este sentido. ¿De dónde parte Mauricio Macri? ¿A dónde puede ir para hacer reaccionar la economía del país con la urgencia que los mismos argentinos están deseando? Bueno, parte de una situación difícil porque la presidenta, la expresidenta fue postergando los problemas, fue acumulando los problemas para que los costos los pague el próximo gobierno. Yo creo que el principal dirigente sindical del país dijo días atrás que el 2016 va a ser un año de sinceramiento económico. El 2016 va a ser un año difícil porque es el año donde el presidente Macri tiene que terminar de resolver los problemas del default derivados del default del año 2001 para que la Argentina vuelva al mercado internacional de crédito y pueda tomar crédito. Tiene que empezar a bajar una inflación que va a estar anualizada cerca del 30% este año. Una tasa de crecimiento que en los últimos cuatro años ha dado promedio cero. Un cuadro de tarifas públicas ¿no es cierto? muy atrasado y un tipo de cambio también muy atrasado respecto a los demás países emergentes y los demás países de la región. No es un escenario fácil y además para esto va a requerir apoyo político. Por eso es que este fin de semana el presidente ha convocado a los gobernadores de provincia y a los ex candidatos a presidentes para plantear un acuerdo de gobernabilidad para un presidente que no tiene mayoría en ninguna de las dos cámaras del Congreso ¿no es cierto? del Congreso de la Nación creo que 2016 es un año de prueba y me da la impresión de que Macri va a preferir enfrentar los problemas en el primer año y no postergarlos. En el primer año mucha presión mucha presión en este sentido la reacción tiene que ser pronta y como tú lo decías no tiene pues las mayorías en ninguno de los frentes. Ahora aquí hay un tema sumamente importante que él mismo lo menciona el tema de los poderes cómo volver a la y te lo pregunto en el planteamiento de Macri es volver a la institucionalidad en el país volver a reestructurar la república ese sería el enfoque concreto que estaríamos viendo con este mensaje acerca de los poderes públicos de que los bienes públicos son de todos los argentinos la descentralización es otro de los temas que se viene señalando aquí ¿es una forma de regresar a la institucionalidad de restablecer una república desde la perspectiva pues en este caso de Macri? Bueno una palabra que se está usando mucho en la Argentina es volver a la normalidad queremos un país normal la Argentina ha vivido en los últimos años un hiperpresidencialismo con un poder que es el ejecutivo que ha avanzado sobre la justicia y sobre el congreso con inclusividad el congreso le delegó una serie de funciones propias al poder ejecutivo se trata de volver a restablecer un equilibrio entre los tres poderes como el principio institucional ¿no es cierto? para que funcione el país normalmente esto es la normalidad es retornar a la normalidad es desmontar el hiperpresidencialismo centrado en el ejecutivo que ha tenido la Argentina durante el quinerismo ahora ¿qué riesgos se corren Rosendo cuando se trata de volver como dicen ustedes a la normalidad porque si bien es cierto que necesita sumar fuerzas en este proceso a veces lo que menos hay es unión y ahí es donde en estos movimientos a nivel político se pierden muchas alianzas ¿qué riesgos estaría corriendo Macri que es que tenga la capacidad de evitar esos rompimientos precisamente por un reordenamiento? bueno yo creo que muy concretamente lo que el problema o el desafío político que tiene es aislar a la oposición de la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner ella como lo hemos visto en las últimas horas está apuntando a ser un líder opositor con una oposición muy dura ¿no es cierto? muy frontal sin acuerdo sin dialogar lo que tiene que lograr Macri es que sea una oposición minoritaria que no sea la actitud que sume toda la oposición sentada en el partido peronista por eso que hoy hayan aparecido divisiones en el partido peronista es un tema clave para el éxito político de Macri si el peronismo permanece unido detrás de Cristina Kirchner el gobierno de Macri va a ser difícil si el peronismo se divide y Cristina y logra por lo menos una parte de ese partido no seguirla a Cristina ahí es donde me parece que Macri va a tener una situación más manejable y más fácil bueno vaya eso sería un éxito no solamente para Macri digo en la perspectiva de cualquier político lograr minimizar lo que ahora es la oposición o reducirla no minimizarla la palabra equivocada reducirla pues sí sería un triunfo para cualquiera y sería mucho más fácil gobernar pero bueno Rosendo vamos a seguir hablando del tema pero en otra ocasión porque me tengo que ir te quiero dar un abrazo desde aquí y agradecerte como siempre tu tiempo porque la Argentina en la Argentina ya es tarde y siempre nos acompañas aquí Rosendo millones de gracias no muchas gracias por llamarme al contrario gracias a ti un saludo Rosendo Fraga abogado y analista político desde nuestros estudios allá en Buenos Aires quédense con nosotros hacemos una pausa regresamos regresamos con esto hasta el 4 de enero a las 12 de la noche estaremos aquí al frente de la Asamblea Nacional cumpliendo con el deber que nos corresponde Venezuela el último sacudón Asamblea Nacional acelera aprobación de medidas ante cambio de diputados les pido que a partir de este momento me acompañen utilizando la etiqueta conclu movidas hashtag conclu movidas es numeral conclu movidas sus mensajes con esta etiqueta por favor a mi cuenta en twitter arroba soy f del rincón arroba soy f del rincón esa es mi cuenta en twitter es la única que tengo entonces conclu movidas a soy f del rincón en twitter porque a tan solo dos días de que el presidente Nicolás Maduro advirtiera que no permitirá la promulgación de una ley de amnistía a favor de los llamados presos políticos venezolanos hoy un grupo de diputados electos de la oposición fueron de visita a la cárcel militar de Ramo Verde donde se encuentra recluido Leopoldo López para ratificar su intención de lograr la excarcelación de sus dirigentes en pocas palabras los diputados dicen que la amnistía va porque va Osmary Hernández nos tiene el reporte desde Caracas Gloria al bravo pueblo en esta cárcel militar se encuentra desde hace casi un año y diez meses el dirigente opositor Leopoldo López quien en septiembre fue sentenciado a cerca de 14 años acusado de generar violencia con su discurso para la oposición su encarcelamiento se debe a razones políticas por lo que impulsan sus propuestas liberarlo junto con otras 75 personas que la organización no gubernamental foro penal venezolano identifica como presos políticos entre ellos el alcalde metropolitano Antonio Ledesma detenido el 19 de febrero de este año acusado de conspiración el funcionario se declara inocente y su audiencia fue diferida este jueves por novena vez bienvenimos a Ramo Verde para decirle para ratificarle que la ley de amnistía va sin embargo el presidente de Venezuela Nicolás Maduro el pasado martes afirmó que durante las protestas opositoras registradas desde febrero de 2014 por López se cometieron crímenes de lesa humanidad y que por tanto no permitirá una ley de amnistía no aceptaré ninguna ley de amnistía porque se violaron los derechos humanos y así lo digo y así me planto me podrán enviar mil leyes pero los asesinos de un pueblo tienen que ser juzgados advertencia que la oposición desestima bueno este es el mismo presidente que nos decía que iba a ganar como sea y perdió como debía ser lo mismo ocurrirá con la ley de amnistía en el artículo 214 de la constitución venezolana se establece que el presidente debe promulgar la ley dentro de los 10 días siguientes a recibirla y este tiene tres opciones una es promulgarla y que entre en vigencia inmediatamente dos es que la considere inconveniente desde el punto de vista político que tenga observaciones o que la esté rechazando y la vete la devuelva a la asamblea nacional y no la promulgue y tercero que el presidente considere que esa ley sancionada tiene vicios de inconstitucionalidad como ya ha dicho y la envía a la sala constitucional del tribunal supremo de justicia si la ley pasa de nuevo a la asamblea nacional y el presidente se niega a promulgarla la directiva del poder legislativo puede hacerlo en pleno por eso la oposición evalúa si incluirá un miembro del chavismo en dicha directiva constitucionalmente para poder refrendar leyes se necesita la unanimidad de la junta directiva de la asamblea si el gobierno quiere acompañar a venezuela en esos cambios bienvenido sea pero si el gobierno va a hacer un tapón que va a boicotear todo y que va a impedir todo nos obliga que nosotros tengamos que hacer las cosas para blindar los cambios por el país pero por la tercera vía no hay mucho que pueda hacer la mayoría opositora la dificultad si estaría si el presidente envía la ley sancionada a la sala constitucional porque si la sala llega a decidir que es inconstitucional la ley nunca pudiera entrar en vigencia el debate se intensifica en la cuenta regresiva al fin del periodo de sesiones ordinarias de la asamblea nacional vigente que culmina funciones del 15 de diciembre y a la instalación de la nueva el 5 de enero de 2016 para CNN Osmari Hernández Caracas muchísimas gracias a Osmari Hernández por el reporte Leopoldo López es y parece que seguiría siendo la manzana de la discordia entre el chavismo y la oposición venezolana además de luchar contra un encarcelamiento que tildan de injusto claro del lado de la oposición hoy la oposición también rechaza el ascenso a defensora pública general escuchen esto con mucha atención es la defensora pública general de la nación Susana Barreiros que Susana Barreiros es la jueza del caso Leopoldo López quien en septiembre lo sentenció a casi 14 años de cárcel escuche usted diputados y diputados que estén de acuerdo en aprobar la propuesta presentada por el diputado José Ávila en nombre de la comisión que trabajó que son para defensa pública defensora pública la ciudadana Barreiros Rodríguez Susana Virginia como el primer suplente el ciudadano Ignacio Ramírez Romero y segundo suplente el ciudadano Carlos Alfredo Medina Roja hacerlo con la señal de costumbre mayoría revolucionaria del pueblo bolivariano aprobada bueno ahí lo tiene usted ese era el momento en el que se aprobaba la propuesta precisamente de Susana Barreiros y es que a pesar de haber sufrido una derrota aplastante el pasado 6 de diciembre el chavismo todavía todavía controla la asamblea nacional al menos hasta el 5 de enero ¿no? y por ello bueno pudieron hacer este ascenso ahora como les decía es la nueva defensora pública general de la nación cargo que no debe confundirse no se confundan con el del defensor del pueblo es decir el defensor del pueblo hasta ahora sigue siendo Tarek William Saab ¿no? la nueva defensora pública general de la nación es Susana Barreiros es decir son dos cargos diferentes sin embargo es un cargo muy importante el de Susana Barreiros ¿por qué? bueno muchos se adelantan a decir que se trata de un pago por encarcelar a Leopoldo López pero vamos a analizarlo con nuestro invitado a ver qué significa esto le doy la bienvenida a Alfredo Romero abogado defensor de los derechos humanos y director ejecutivo del foro penal venezolano me acompaña vía Skype desde Boston allá en Massachusetts ¿cómo estás Alfredo? gracias por aceptar esta invitación muchas gracias Fernando y bueno siempre a la orden buenas noches a todos buenas noches primero que nos ayude es entender y a nuestra audiencia internacional también ¿cuál es la diferencia entre el defensor del pueblo que sería Tarek William Saab y esta defensora pública general de la nación Susana Barreiros que además de ser la jueza del caso de Leopoldo López pero luego entramos en ese tema explícanos un poco la diferencia de los dos cargos no bueno muy diferentes el defensor del pueblo precisamente tienen las funciones defender los derechos humanos de las personas y cuando no se cumple con la prestación de servicios públicos la defensora en este caso coordinadora de la defensoría pública coordina el grupo de defensores que actúan gratuitamente para defender pues a los ciudadanos por ejemplo cuando una persona es detenida en un proceso penal la defensoría pública es la que actúa si la persona no tiene los recursos para pagar un abogado son cargos y funciones total y absolutamente distintas ahora ¿por qué es tan importante este movimiento? ¿o por qué se ocupan de tu perspectiva de darle celeridad a este movimiento? en el caso de Susana Barreiros en este cargo ¿por qué crees que se da pues esto en este momento? bueno una opinión personal es como tú bien lo decías pues yo creo que es una evidente y clara recompensa es una evidente y clara beneficio que se le da por la actitud que tomó pro gobierno y de persecución política contra Leopoldo López ahora bien que tenga una influencia estrictamente en el sistema de justicia pues no yo no lo veo tan honestamente tan importante evidentemente ya hemos tenido situaciones que las hemos denunciado que no cambiarían probablemente cuando la defensoría pública o los defensores públicos han sido algunos de ellos porque quiero decirte que hay un grupo de defensores públicos incluso que conocemos que son unas personas muy honestas trabajadoras pero se han utilizado algunos de ellos por ejemplo para influir en los presos y perseguidos políticos para que revoquen abogados del foro penal particularmente para supuestamente liberarlo y de alguna manera manipularlo que es el proceso pendiente esta denuncia la hizo por ejemplo su oportunidad Marco Coello los que estaban detenidos en conjunto con él pero en términos generales lo que yo más veo allí es la posibilidad de haberse vencido el plazo del defensor actual en el que existía que son siete años el periodo y colocar a la persona que de alguna manera querían beneficiar Ahora esto es muy interesante desde otra perspectiva y quiero que nos des tu punto de vista porque congresistas estadounidenses habían pedido en septiembre incluir a Barreiros en esa lista de funcionarios sancionados por violación de derechos humanos esto de alguna forma le da un blindaje a ella misma es decir el ocupar este cargo no dejarla como jueza por lo que pudiera o no hacer la nueva asamblea le daría una especie de blindaje ¿crees tú que esto también es un beneficio para ella en este caso? Bueno blindaje en Venezuela evidentemente aunque es relativo porque el cargo de la defensoría pública es un cargo que tiene un blindaje repito relativo con un funcionario público no tiene el blindaje que tiene un fiscal general de la república o digamos incluso un magistrado del tribunal supremo pero con relación a los Estados Unidos pues no no hay ningún tipo de jurisdicción en lo que respecta a Venezuela y evidentemente Venezuela no tiene jurisdicción en los Estados Unidos entonces eso escapa por completo de este planteamiento es decir yo no le veo una relación de protección directa sino simplemente una y lamentablemente una evidente y clara conexión de la de la ex jueza ahora Barreiro con el gobierno con la posición política y con el esquema de represión y de persecución política que se ha venido llevando a cabo particularmente en este caso contra Leopoldo López claro ahora Alfredo pero hacia el interior es decir hacia Venezuela también el que se presente una nueva asamblea con mayoría calificada opositora en el tema de justicia pudiera convertirse bueno ya no ahora ya es ex jueza pero si no se hubiera dado este nombramiento de defensora pública se pudo haber convertido en ex jueza por ciertos requisitos y ciertos movimientos constitucionales que pudiera la misma asamblea opositora ahora dar el hecho de que ya no esté en esa posición no la expone a que pudiera hacer algo precisamente la bancada mayoritaria en contra de ella no no bueno como te digo el cargo de defensora pública no le veo honestamente tanta relevancia y te lo repito es decir quizás un poco yo no quiero cambiarte el tema pero yo particularmente pienso Fernando que hay una situación extremadamente importante sucediendo en el país donde tienes una mayoría calificada de la asamblea nacional y una un tribunal supremo que de alguna manera establece un esquema que siempre hemos querido encontrar de alguna manera por lo menos de la forma que está llegando es perfecto donde hay separación de poderes el que elijan a personas digamos afectas al gobierno en la defensoría pública o en el tribunal supremo de alguna manera pienso yo que para el proceso que se está viviendo de transformación es y eso quizás suena un poco duro para digamos la oposición que está hoy en día entusiasmada con lo que está sucediendo pero es precisamente un esquema de separación de poderes que va a poder controlar un esquema de transformación del país equilibrado y balanceado yo por ejemplo te diría el caso de la Susana Barreiro está bien pero yo no le daría honestamente la importancia sino hoy en día creo que la importancia está en las posibilidades de proponer una ley de amnistía que el foro penal está proponiendo y que ya tiene el borrador básicamente listo con una serie de expertos que han colaborado en la creación de una comisión de la verdad en la creación en la aprobación de leyes como la ley de protección de los derechos humanos que estamos proponiendo en la transformación en la modificación del código penal del código procesal penal o sea hay muchas cosas en las cuales se puede trabajar que ni el nombramiento de la defensora pública o ni siquiera el nombramiento de magistrados del tribunal supremo o el control que pueda tenerse del sistema hoy en día de justicia que también repito ese es un control que ahora se convierte en algo relativo van a parar déjame marcar la pausa para profundizar un poco porque ayer revisamos constitucionalmente pues este tema del nombramiento de los magistrados las declaraciones de Maduro de que no aceptaría nunca una ley de amnistía y bueno como constitucionalmente tendría que pasar esto precisamente a la sala y si la sala y si los magistrados determinan precisamente que es inconstitucional imposible que pase una ley de amnistía pero tú me dices que ni aún el nombramiento de 12 o 13 magistrados pudiera frenar que nos expliques un poco el mecanismo y cómo es que lo planteas en esta propuesta para que pudiera llegar a ver la luz a pesar de lo ya anticipado por el presidente Nicolás Maduro así que voy a regresar en un momento con Alfredo Romero que me acompaña en vivo desde Boston hacemos la pausa y regreso entonces con más sobre este tema no hubo ni hay ni habrá pacto con la burguesía la revolución bolivariana seguirá adelante acompañando al pueblo de Venezuela que más temprano que tarde entenderá hubo voto castigo es verdad el pueblo votó el domingo y dentro de poco viene el castigo la luz desde la forma en que ustedes lo están presentando o vislumbrando bueno si este es un proyecto quiero decirte que el foro penal ha presentado ha hecho cinco proyectos de ley de amnistía en este caso este borrador que está trabajado por Gonzalo y mi persona del foro penal y hemos conseguido expertos de diferentes universidades del país inclusive internacionales de aquí de la universidad de Harvard donde estoy haciendo una investigación por poco tiempo pues vine estuve en Venezuela ahorita en la votación y llegué acá estamos trabajando en esto quiero decirte que primero punto uno el presidente de la república no puede constitucionalmente simplemente desaprobar una ley explicaba un abogado que entrevistaba no pude ver quién era específicamente no voy a repetir lo que él dijo y estoy totalmente de acuerdo ahora que puede llevarlo a la asamblea al tribunal en este caso a la sala constitucional en última instancia porque para que se determine la inconstitucionalidad inconstitucionalidad sí puede pero ahí es donde viene repito mira ahí es donde viene el trabajo de una asamblea nacional que tiene un poder supremo de político donde hay un esquema de balance de separación de poderes debo decirlo y de alguna manera impresionar políticamente para que se lleve a cabo y se apruebe esa ley pero lo que te quiero decir es que está una asamblea nacional con la posibilidad de discutir una ley creo que es el momento de discutirla creo que es el momento de que se unan como lo estamos haciendo expertos de diferentes lugares para lograr redactar una ley que técnicamente sirva para la paz social y que no exculpe por ejemplo aquellos criminales violadores de derechos humanos que han cometido crímenes por eso también propusimos al paralelo y estamos proponiendo una ley de creación de la comisión de la verdad esas dos cosas es lo que debe trabajar la asamblea nacional hacia adelante y que hay un tribunal supremo si bueno mira fíjate que estamos un momento repito para mi estupendo es decir yo no quería ni quiero ni el pueblo venezolano quiere una mayoría calificada de la asamblea nacional y un control absoluto de una oposición del tribunal supremo porque entonces caeríamos en una otra vez en un esquema autoritario de control absoluto de poderes que es precisamente lo que los venezolanos estamos buscando que no ocurra entonces hay un trabajo interesantísimo y te digo esperanzador extremadamente positivo y lo que tenemos es que los abogados en este caso los defensores de derechos humanos los expertos colaborar con este trabajo de la asamblea nacional para que se lleve a cabo la transformación necesaria del sistema de justicia para que conlleva a la paz social y dijiste algo muy interesante no se puede caer en los extremos es decir el querer tener un control total es exactamente de donde se estaba presumiendo o intentando salir y ahí es donde se vuelve a lo mismo del otro lado como lo mencionabas tú es que como te digo es que como te digo yo a veces le digo no es que el tribunal supremo va a controlar la ley y no va a permitir que las leyes pasen bueno señores o sea nosotros queremos repito un esquema de separación de poderes que hay que acabar con la represión que hay que liberar a los presos políticos evidentemente y yo desde aquí aprovecho Fernando decirle a todos los jueces y fiscales que se metan en el carril de la transformación de la paz social y la democracia y que liberen a los presos políticos antes que terminen siendo juzgados y señalados como los represores que no cumplieron con lo que el pueblo quería porque el pueblo votó por ejemplo por la liberación de los presos políticos como algo esencial bueno pues vamos a darle tiempo al tiempo y esperemos que primero tomen posesión y después vemos que es lo que pasa pero como siempre lo estaremos hablando de nueva cuenta contigo te agradezco mucho Alfredo saludos allá en Boston Massachusetts muchísimas gracias un abrazo hasta luego un abrazo gracias hasta luego Alfredo Romero director ejecutivo del foro penal venezolano yo hago una pausa no se vaya y ya regreso gracias por sus mensajes a mi cuenta en twitter arroba soy f del rincón arroba soy f del rincón ya con club movidas y con club macri también fueron tendencia a los dos etiquetas en Venezuela muchas gracias arroba soy f del rincón en twitter ahí los veo